Otro de los distritos que el último fin de semana estuvo de aniversario es Perené, en la jurisdicción de la provincia de Chanchamayo. Una de las actividades por el aniversario de Perené fue la realización de una feria agroecológica en la cual los agroexportadores exhibieron y expendieron sus productos ecológicos. Como parlo de los que dijese en el séptimo aniversario, estas actividades que están teniendo la feria gastronómica y agropecuaria, entonces promoviendo lo que ya estamos nosotros cosechando, teniendo, como les mencionaba, producto de este proyecto, de la crianza de peces tropicales y moluscos, no aquí en el distrito. Estamos en Santana, están de aniversario ellos, y bueno, estamos visitando. Para recuperar bosques degradados estamos trabajando con especies exóticas, como le digo, con pino, eucalipto y teca. ¿Por qué? Porque son las únicas especies que se desarrollan ya en unos suelos que ya no tienen materia orgánica, han perdido bastante suelo. En este caso lo que hacemos es trabajar con especies nativas para crear condiciones y luego recién introducir las especies nativas como pueden ser caoba, pueden ser tornillo o pueden ser el cedro. ¿Para qué es bueno la guanábana? Para todo. Heridas internas. Cura dice cáncer también. Bien curativos son estos. Es este Geisha, que es la reina de los cafés. Es un café fino, muy fino, cotizado en el mercado internacional entre 37 mil a 40 mil dólares quintal. Es un café bastante fino, pero que hay muy poca plantación en el Perú. ¿Estos son resistentes a la arroya? Esta es tolerante. Estas tres sí son resistentes a la arroya. Asimismo se exhibieron los peces tropicales del lugar, que son muy nutritivos y exquisitos, encantando a los comensales con el paladar más exigente. Ya, esta es la pacotana. Ya. Estamos, como les digo, en producción en las 30 pozas que se tienen en el distrito. Eso promueve el municipio. El municipio con un proyecto. Es un proyecto. Cada vez fortaleciendo, porque pensamos tener unas 30 pozas más en el otro proyecto que se va a ejecutar el próximo año. Pero ya se está cosechando. Así es. En las comunidades nativas y anexos. Para exportación sería una maravilla. Tiene un sabor, pero agradable. Riquísimo. Ay, ay, ay. Es de los peces más finos que existen en la región, pues, el pacot. Bien. Está en la calidad del paico, el pacot, la gamitana. A ver, ¿qué tipo, qué variedad? ¿Eh?